¡Bienvenidos a un rato de sana diversión con Hamster Comedy! Un argentino le dice a su padre Vos, papá, cuando crezca quiero ser como vos El padre, todo lleno de orgullo, le contesta Y sí, no me sorprende ¿Y eso a qué se debe, eh? Para tener un hijo como yo, papá ¡Agradecemos su fina atención! ¡Los esperamos en la próxima emisión de Hamster Comedy!